Se mantiene firme el vuelo Miami-Cozumel debido a que la aerolínea American Airlines se ha consolidado desde hace un año esta ruta como una de las más importantes para la isla ya que genera un aumento significativo de visitantes y una derrama económica que beneficie a los habitantes de la isla. El administrador del aeropuerto de Cozumel, Armando Gamboa Vargas, nos informa sobre la importancia de este vuelo. Yo veo que está subiendo porque hoy por hoy teníamos solo un vuelo a la semana y ahora ya tenemos cuatro vuelos. Eso quiere decir que hay más pasajeros. Resaltó que anteriormente solo se contaba un vuelo de esta ruta por semana y ahora ya existen cuatro frecuencias semanales. En noviembre tuvimos un año, ya cumplimos un año con esta ruta de América que yo siento que sí, está día a día, ya se está consolidando. Para finalizar, Gamboa Vargas mencionó que en lo que va de la temporada alta ya se ha rebasado la cantidad de pasajeros que se registró el año pasado. Hoy, en esta semana ya se rebasó la cantidad que tuvimos el año pasado. El año pasado les recuerdo que tuvimos 460 mil pasajeros y hoy ya rebasamos esa cantidad. Eso quiere decir que este año vamos a tener buenos números que reportara. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.